Cuidarnos. Señores padres, señores y señoras madres, cuídense y cuiden a sus hijos, que ahorita están siendo el blanco del contagio. Los jóvenes. Los jóvenes, y eso porque no se ha podido disciplinar su comportamiento. Esto es en serio, sociedad poblana, es en serio. No vamos a dar más datos hasta que tengamos corroborados lo que se ha mandado, estudios que se ha mandado al INDRE, que es nuestra institución rectora en materia de contagios y de cepas. Pero ya lograron los atrevidos. Traernos a Puebla lo que nunca debe haber llegado a Puebla. Ya lo lograron.